y uno works como están bienvenidos otra vez a tu canal reacciona y uno desde panamá 507 en la casa irma hernández los tres doritos después que siempre hablo qué bueno es esto los tres doritos lamento profundamente que el vídeo se haya sacado de contexto las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar y en la alcaldía hemos respetado y promovido ese derecho respetado y promovido ese derecho lastimosamente al llegar encontramos personas encamadas en planilla y ni siquiera tenían funciones o sea gente que está ya eso es un abuso ya o ya eso es el colo eso sí sí así sí reacciona tras polémicas declaraciones polémicas porque han sacado de contexto todo vamos a escuchar a irma solamente una plaza de trabajo no es una forma de ayuda social existen otros presupuestos destinados para brindar ayudas sociales a personas que están enfermas personas que están encamadas personas que tengan alguna discapacidad personas que se encuentran en una situación de dificultad existen los mecanismos financieros para apoyarles pero si uno le va a brindar una plaza de empleo a alguien y sobre todo si es para trabajar como funcionario al favor de sus comunidades es para brindar un resultado entonces era una ayuda social o en verdad era una carga para la gestión bueno la palabra cuando dices carga yo sigo pensando que no está bien no debiste decir carga porque suena mal suena mal esa palabra pero ahora estoy entendiendo los tres doritos después por lo anteriormente dicho son a que tenía alguna discapacidad entonces yo te ofrecía un trabajo pero eso es una irresponsabilidad porque el funcionario público tiene que rendirle cuentas a la ciudadanía tiene que demostrar un desempeño que le brinde un resultado un desempeño claro al municipio y a nuestras comunidades personas que tienen alguna discapacidad se merecen tener una ayuda social pero dar esa respuesta a través de una plaza de trabajo es una irresponsabilidad y lastimosamente ahora se entiende el punto nada más que la palabra carga me la hubiera cambiado y hubiera puesto otro otro término porque no era necesario decir carga ya que los discapacitados no son una carga son útiles claro si está en cama muy difícilmente puede ejercer una función como lo explica aquí irma hernández y se entiende totalmente el punto y la gente ha sacado de contexto esto y qué bueno que salió el paso a aclararlo porque sí que era importante sí que era importante se la doy totalmente a irma nada más que algunas palabras quizás en el calor quizás en la juventud quizás en la misma personalidad de ella no 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 voy a criticarle eso para nada al contrario lo que sí pienso es que qué bueno que sale al paso y aclara porque si había una duda no de que ya estaba expresándose de una forma e inapropiada en perjuicio de las personas que tienen discapacidad qué bueno que lo aclaró y seguimos para adelante seguimos para adelante con una gestión que todavía estamos esperando los resultados no han llegado los 100 días todavía de gobierno pero se notan se nota que le ha costado bastante he encontrado mucha oposición también pero le ha costado bastante poner la casa en orden primero porque san miguelito no está fácil es que ninguna alcaldía lo está pero su amigo esto tiene especialidades y una de ellas es la criminalidad y esto de los toques de queda habla bien claro sobre la situación vamos a ver qué pasa yo le deseo lo mejor a irme hernández porque si le va bien a irme hernández le va bien a san miguelito y un obra